Con el auspicio de Colorshop, la cadena de pinturas que protege y renueva tu hogar a un solo clic. Entra a www.colorshop.com.bo y dale color a tu vida. Grupo El Deber informa. El Día de la Libertad. Así se ha llamado en Inglaterra la jornada en la que se levantaron casi todas las restricciones sanitarias para contener el coronavirus. En las primeras horas del lunes, miles de jóvenes asaltaron las discotecas de Londres, ávidos por disfrutar de la fiesta sin restricciones. Esta noche se siente como la víspera de Año Nuevo, es muy especial. La gente lo está tratando como un evento de noche vieja. Lo llamamos la víspera de la libertad. Estoy absolutamente eufórica, así es mi vida, mi alma, me encanta bailar. Me hace sentir muy bien. No obstante, en el conjunto del país reinaba cierta cautela, lejos de la euforia despertada meses atrás con el fin del duro y largo confinamiento invernal. No voy a ir a un club nocturno, no voy a contraer el virus, no voy a subir a un avión, pero creo que convivir la vida normalmente es suficiente. No te va a pasar nada, pero sí, si vas a estos lugares, el riesgo es alto. Necesitamos vivir con este virus, pero creo que deberíamos seguir usando las mascarillas en espacios cerrados y en el transporte público, y eso. El primer ministro Boris Johnson se limitó a pedir prudencia y desoyó los ruegos de un grupo de influyentes científicos internacionales que advirtieron del riesgo de socavar los esfuerzos de control de la pandemia, no solo en el Reino Unido, sino en otros países. El mandatario inició esta nueva etapa aislado, tras haber estado en contacto con su ministro de Sanidad que dio positivo al virus. Reino Unido es uno de los países más enlutados de Europa por la pandemia, y registra el mayor número de contagios diarios en el continente. Actualmente son más de 50.000, pero el gobierno considera que pueden llegar a 100.000 durante el verano boreal. Con el auspicio de Color Shop, la cadena de pinturas que protege y renueva tu hogar a un solo clic. Entra a www.colorshop.com.bo y dale color a tu vida. Grupo El Deber, informa.